La Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación reportó que hasta el momento se tiene un saldo de 273 personas fallecidas en todo el país, 137 en la Ciudad de México, 73 en Morelos, 43 en Puebla, 3 en el Estado de México, 6 en Guerrero y una más en Oaxaca. Luis Felipe Puente, Coordinador Nacional de Protección Civil, aseguró que las labores de rescate no se detendrán y que no se ha dejado ni se dejará de buscar a sobrevivientes ya que es una prioridad. Calificó como falso que se estén demoliendo estructuras donde pudiera haber sobrevivientes o personas desaparecidas y señaló que el uso de maquinaria se ha limitado a la remoción de escombros cuando es indispensable para las labores de rescate o en casos específicos en que hay certeza de que no existen personas. Por su parte, el Gobierno de la Ciudad de México informó que de los 137 fallecidos, 7 no han sido identificados y 25 eran menores de edad. En cuanto a rescates, 60 personas fueron encontradas con vida. Según datos de la Secretaría de Desarrollo Social Capitalina, se reportaron 44 albergues con disponibilidad, de los cuales 15 no han registrado afluencia. Finalmente, se informó que la Comisión Federal de Electricidad está laborando en la reanudación del servicio eléctrico en las colonias Roma, Condesa y del Valle, así como en la activación de pozos y rebombeo en las zonas de Coapa y área rural de Xochimilco, en coordinación con el Sistema de Aguas de la Ciudad. Con información de Susana Cerezo, Notimex.